Muy buenas tardes, amigos y amigas del canal del Vuelto del Cura. Bienvenidos a un vídeo más. Esta mañana, si estábamos en Rordán, visitando la finca de Salvador, al cual le hemos arreglado allí un ejército, le hemos podado, le hemos subido unos árboles. Pues esta tarde vamos a dedicarla, que hay así como un poco de tiempo de tormenta, no hace mucha calor. Y hemos preparado unas variedades que tenemos muchas ganas de injertar y vamos a hacer unos injertos de yema viva. Ya es el momento y os lo vamos a enseñar paso a paso, despacito. Vamos a ver si traemos a alguien que nos pueda grabar para que veáis cómo lo hacemos y cómo yo aconsejo que la hagáis, porque son muchos años los que llevamos haciendo este tipo de injertos. Y bueno, pues a nosotros nos da muy buen resultado y queremos que a vosotros os dé el mismo buen resultado que nos da a nosotros, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a preparar todo lo que necesitamos y nos vamos a poner mano a la obra rápidamente. Además de los injertos de yema viva, tenemos también pendientes de injertar unos pies de macrofila que trajimos ayer, 20 pies de macrofila. Y tenemos que injertarlos de dos, tres variedades que necesitamos tener y aparte de eso que tenemos encargo de ellos. Después vamos a prepararlos todos. Bueno, pues nada, no iros que nos vemos en unos momentos. Bien, pues ya estamos aquí donde vamos a injertar, si recordáis, desmontamos dos patas de nuestro árbol, de un melocotonero y de un nestalino, que son las dos patas que vamos a injertar. ¿Qué vamos a injertar en este caso? Vamos a injertar una platerina, que es un paraguayo pero sin pelo, con la misma piel que una nestalina, y vamos a injertar un melocotón amarillo temprano, que se está empezando a virar ya para coger. Esta semana que viene, para primeros de junio, ese melocotón ya está bueno, es un melocotón amarillo, que ya para las fechas que sale es muy bueno de comer y está genial. Os voy a mostrar con imágenes lo que hicimos con estos árboles y cómo están reaccionando, para que lo veáis. Bueno, si recordáis, quitamos todos los tallos de nuestros árboles, de los dos estos, y dejamos unos tiras sabias arriba. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos que nuestros árboles ya han vuelto a su ciclo habitual y ya está la sabe otra vez funcionando después del estrés que le produce pelar los árboles así? Pues la muestra es esta. ¿Veis? Donde dimos los cortes ya está brotando, ¿vale? Lógicamente siempre en la parte alta, donde más da la luz, pero ya veis que todos estos son las yemas nuevas que estamos viendo, ¿no veis? Todos estos tallos nos indican que el árbol está, ¿no veis? En perfectas condiciones para injertarlo, porque su corriente de savia está funcionando perfectamente. Entonces, ahora es el momento en que nosotros tenemos que empezar a injertarlo, y dentro de unos días, si tenemos buena mano, esperemos que sí. ¿Veis? Como están ya brotando todas las yemas. Eso es señal inequívoca de que el árbol está en perfectas condiciones para injertar. Como os decía, si tenemos buena mano, esperemos que sí, en 8 o 10, 12 días, las yemas estarán brotando. Muchos de vosotros me habéis pedido, oye, ¿nos pueden mandar para injertar de yema viva? No es tarde todavía. A ver, hay maderas que todavía no están en condiciones para injertar. Nosotros hemos sacado unas varas, vamos a ver si nos valen o no, están bastante tiernas, ¿no veis? Siempre, siempre, conservarlas en humedad. Nosotros las tenemos en un vaso con agua y después las liamos aquí en una servilleta esta de papel de cocina, bien húmeda, para mientras que estamos trabajando aquí en el injerto que no se nos deshidrate. Eso es primordial e importantísimo. Ahora mismo, esta línea de cultivo la estamos regando solo con agua, cuando echamos el abono cerramos la llave, porque también es importante que el árbol no esté recibiendo abono, al menos en los 10 días anteriores y posteriores al injerto. A lo mejor hay gente que piensa que es una tontería, pero nosotros lo tenemos más que comprobado, que los árboles que se han seguido abonando, tanto antes de como después de, el riesgo de fallos en la injerta, el tanto por ciento sube mucho. Entonces vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo siguiendo todos los pasos que nosotros seguimos cuando injertamos, tanto para nosotros como para distintas fincas a las que trabajamos. De hecho, tenemos que hacer varios miles de árboles de año y siempre obramos de la misma manera. Desmontamos, limpiamos, injertamos. ¿Vale? Venga, pues vamos a ponerle un injerto. Bueno, pues vamos a empezar a injertar nuestra de yema viva. Ahora, la injerta de yema viva, como siempre os digo, va dependiendo de cómo vaya la vegetación ese año. Unas veces se puede hacer a mitad de mayo y otras veces nos tenemos que ir a finales de mayo, primeros de junio. No nos podemos ir mucho más adelante porque si no las yemas ya no van a brotar, se van a quedar dormidas para el año que viene. ¿Qué vamos a utilizar para injertar? Bueno, pues tenemos para injertar en troncos de este calibre nuestra navaja Stocker y plástico de injertar del que usamos siempre. Cuando vayamos a injertar en árboles pequeños, finitos, vamos a utilizar esta cinta de Stocker también, que es flexible, es una cinta de silicona y funciona muy bien. Y, por supuesto, nuestra planta. Aquí tenemos dos variedades puestas, de metidas. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son? Muy sencillo, lo hemos hecho para no equivocarnos. Las tres más cortitas son la platerina, que ya os decía, y las tres más largas son melocotón. Bueno, pues vamos a ver primero cómo sale nuestra planta, que es lo más importante que tenemos que ver. Como veis, le hemos quitado todas las hojas para que no se deshidrate al mismo cogerla. Y ahora, simplemente, vamos a hacer nuestro escudete. Tenemos que hacer unos escudetes grandes. No podemos hacer una lengua de pajarico, ahí pequeña, que no nos pille base. Y lo que tenemos que mirar es que nos salga el cono vegetativo. En este caso, lo tenemos, ¿lo veis? ¿Veis aquí dentro? Están los dos perfectos, ¿vale? Ahora nos vamos. ¿Dónde vamos a injertar? Las vamos a injertar de frente más bien lateralmente. Abrimos y vamos a ver si corre nuestra madera. Tiene que correr de maravilla, fijaros qué bien. Corre muy bien porque ya os decía que lo que nos marca si está en condiciones de injertar es las movidas que tienen ya sus yemas. ¿No veis? Abrimos bien, ¿eh? Que tengamos anchura para meter nuestra yema. Quiero hacerlo despacito para que todos lo veáis bien. Siempre, si tenemos que darle más corte. Importantísimo. Que cuando metamos la yema no se quede arrugada, ni mal presionada, ni nada. Metemos nuestra yema aquí, ¿eh? Como estoy aquí de lado, no trabajo bien. Y va ahí, como tenemos mucha corteza, ¿no veis? Tenemos que evitar que la yema se nos quede doblada. Entonces, vamos presionando poquito a poco hasta que quede, ¿no veis? Perfecta. Está totalmente acoplada. Ahí. Bueno, pues, acto seguido lo que tenemos que hacer es liar. Hay dos formas de liar en la injerta de yema viva. Podemos liar totalmente la yema y no arriesgarnos nada. Digo arriesgarnos porque si vamos a dejar el borrón de la yema al descubierto, tenemos que estar pendientes de hacerle un tratamiento para que no la pique la mosca. Entonces, en este caso, como nosotros estamos aquí, no tenemos ningún problema, la vamos a dejar abierta. Pero, normalmente, nosotros cuando insertamos a terceros, tapamos la yema por completo, ¿de acuerdo? Aquí, si veis, hemos dejado esta parte abierta. Bueno, pues vamos a sacar otra. Ya habéis visto que va genial. La madera va muy bien y la yema ha salido estupendo. Bueno, aquí tenemos, como veis, muy poquitas yemas porque ya los tallos se estaban anticipando. A estos árboles le dieron una poda en verde muy severa antes de coger la fruta. Yo siempre la desaconsejo. ¿Por qué? Porque ya se nos han anticipado ahí varias yemas. ¿Veis? Vamos haciendo despacito para que podáis ver cómo sacamos el escudete. ¿Veis cómo cruje? Ahora vamos a ver si tenemos... ¿Lo veis? Está el cono vegetativo perfecto. ¿Lo veis? Venga. Pues ahora ya nos vamos a ir un poquito más arriba. Buscamos siempre la zona más lisa para poder injertar. Que no pille un entrenudo, ¿vale? No nos pille un entrenudo ahí. Marcamos y marcamos. Y en este caso, como tenemos mucha madera, vamos a hacer esto. Claro. Vamos a sacarle aquí un pico, ¿eh? ¿Habéis visto? ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a meter nuestra navaja para abrir aquí. Abrimos lo que es la solapa, la otra. Ahí. Y cogemos nuestra yema y la vamos a alojar aquí en el sitio. Fijaros que bien. Mirad cómo se aloja de bien aquí, ¿eh? La metemos con la punta de la navaja. La vamos metiendo hacia abajo. Cuando tocamos con madera tan recias, siempre nos puede costar un poquito más de trabajo. Pero esto es simplemente cuestión de paciencia. No tengáis prisa. Y la yema siempre pega arriba. ¿No veis cómo se queda afuera? Hemos hecho ese huequecillo ahí. ¿Por qué? Pues porque la madera... Si fuese madera más fina, de un patrón más fino, no tendríamos ningún problema. Porque la piel sería prácticamente del mismo grosor que la yema en sí. Bien. Pues vamos a liar esta ahora para que veáis la diferencia y cómo puede la yema cruzar el plástico. Si os dais cuenta, la estamos liando entera, ¿eh? ¿Os dais cuenta? ¿Eh? Pues esta la vamos a liar entera. Ahí. Bueno. Ahí queda. Pues vamos a seguir ahora injertando. Y ahora, cuando cambiemos a lo que son los injertos en patrones de maceta, os grabaremos otro vídeo diferente a este para diferenciar una injerta y la otra. Vamos a ir injertando, no iros, que ahora terminamos de dar la explicación. Hasta ahora. Bueno, pues como podéis ver, hemos expuesto una de las yemas. La hemos puesto abierta. ¿Eh? No hemos cerrado totalmente el injerto. Y estas dos, que las hemos puesto las dos, totalmente cerradas, para que luego veáis cómo es capaz de cruzar la yema. Hombre, no creo que demos un solo lugar a que cruce la yema el plástico. Lo quitaremos antes, lógicamente. Y ahora nos vamos a pasar a esta pata, que está un poquito más complicada, porque si os dais cuenta, toda esta zona está llena de cortes de distintas ramas. Entonces tienen menos espacio. Nos vamos a tener que subir un poquito más arriba. Aquí, porque esto es un injerto. ¿Vale? No nos da igual, porque luego, al final, la falda de los melocotones, nosotros la bajamos hacia abajo y ya está. Pues vamos a seguir nosotros con ello. Bueno, pues al final le hemos metido una yema aquí. Al final corría bastante bien. Tenemos aquí un hueco bueno. No nos hemos querido bajar más abajo, hemos puesto otra aquí y otra aquí. Bien. Pues mirad, tenemos en nuestro árbol, ahora mismo, seis yemas, tres en cada pata, tres de platerina, tres de melocotón amarillo. Bueno, ¿qué recomendaciones os daré o os daría yo a la hora de hacer este tipo de injerta? Injerta de primavera o injerta de yema viva, os le digo. Por supuesto, lo primero, como ya os decía, desmontamos los árboles. Los dejamos 10 o 12 días para que recuperen sabias y pasen del estrés que sufren de darle este pelado, este corte de pelado. ¿Vale? Dejamos unos tiras sabias en las puntas que después iremos quitando y quebrando para hacer llamada de sabias. Con que dejemos, fijaros que poquito, ¿eh? Este pequeño tallo tenemos más que suficiente. Parte 1. Segundo, no apliquéis abono mientras, antes de injertar ni después de injertar hasta que la yema no brote. ¿De acuerdo? El árbol no lo necesita, tiene nutrientes de sobra en el sistema radicular para ir alimentando el árbol. No tiene ningún tipo de problema para alimentarlo y para hacer las llamadas brote. Parte 1. Tercero, cuando sacáis vuestras yemas, procurar que por encima, a ver si lo puedo explicar yo bien, por encima de la yema, que está aquí, haya mínimo un centímetro de cuello hacia arriba, ¿vale? Que la yema sea una plancha grandecilla, que no sea ahí nada tan pequeña cuando se trata de este tipo de árboles, ¿vale? Cuarto, por supuesto, mirar siempre que el cono vegetativo vaya dentro de la yema que vosotros habéis sacado y que vaya a acoplar al árbol que queréis injertar. Y ya está, poquito más suerte y poco más, porque realmente la injerta no es una ciencia exacta. Las mismas manos yo mismo este invierno, he tenido ahí un montón de fallos en injerta. O sea, uno han ido, el árbol de al lado no ha ido, están hechos con el mismo cariño, lo hemos hecho de la misma manera, pero después la naturaleza es la que termina de demandar en lo que hace, sobre todo en injerta. Pues nada, es un vídeo que yo sé que hay mucha gente que lo estaba esperando, el injerto de yema viva. Os lo dejamos aquí para que lo veáis y vamos a ver si podemos hacer algún injerto de yema viva en patrones en maceta. ¿Qué cambia? Pues prácticamente no cambia nada, simplemente que tenemos que sacar la yema un poquito más pequeña y bueno, es que poco más, es prácticamente exactamente casi lo mismo, pero eso lo vamos a ver en otro vídeo, ¿de acuerdo? Pues nada, un saludo muy grande para todas las personas que nos ven de todas partes del mundo, disfrutar de lo que queda domingo, que mañana es lunes y tenemos que seguir la marcha. Aunque a nosotros nos da igual que sea lunes que domingo, es verdad que no se diferencian mucho un día de otro. Ahora cuando grabemos eso, sí que lo que vamos a hacer va a ser darnos una vueltecilla por el huerto, que va tomando un ritmo muy bonito y queremos que lo veáis, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo.